Muy buenas a todos chicos, aquí en este nuevo estamos en algo que se trata de que yo voy a decirles a ustedes de como antes yo grababa y como antes yo hacía las cosas aunque casi no tenía nada pero bueno, así es como yo antes lo hacía Y también yo creo que tienen una pregunta ustedes, es por qué llevo la misma playera es que yo vengo de la escuela, como hago la tarea, empiezo a hacer lo de los videos y de repente me tengo que ir a fútbol que es todos los días tengo que agarrar las cosas así, ya me pongo a la playera y ya me voy yendo y es un poco interesante, pero bueno, ahí tenemos Pero ya vamos a comenzar con antes como yo lo hacía Yo antes hacía una montaña, le pedía a mi mamá también, yo le pedía a mi mamá el teléfono el teléfono se lo pedía, aunque no tenía mucho espacio el teléfono pero aún así yo lo ocupaba, me gustaba usarlo porque era lo único que teníamos también me gustaba porque era muy chiquita, me gustaba a mi, pero bueno Yo ponía así otra almohada extra aquí y lo ponía así Así, así yo lo ponía Lo ponía así porque era la única forma para que yo vea cuando esté grabando y cuando se pare porque tenía poco espacio el teléfono y mi mamá, como tenía poco espacio tenía que estar mirando y sí, a veces se cortaba en un medio video y de ahí tenía que dejar el video antes así yo lo hacía, un poco simplón, pero ahora ya lo estoy haciendo mejor También otra cosa es que yo antes lo que hacía al editar los videos no, literalmente no editar nada solo, mira ahí te olvido, ya lo mandaba a internet y ya era horrible tampoco ponía nada más, solo ponía el título, ponía puros así ponía así, ponía así, ponía así, literalmente no me interesaba en el título sí, pero lo peor es que tenía un buen de visitas, ¿sabes? tenía un buen de visitas porque era muy bobo antes antes tenía un buen de visitas solo por esas tonterías que hacía y también otra cosa es que ahora, ahora la verdad, ahora me encanta es lo que tengo, sí, también antes yo grababa con el 360 yo grababa con el 360 porque era la única consola que yo tenía la única que yo usaba, desde hace mucho tiempo yo tenía esa consola que la verdad sí me encantaba jugar con la consola era lo único que tenía casi y ahora, ahora miren, tengo un montón de juegos antes, 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 que sí se me olvidaba antes, el único juego que yo recuerde, que yo recuerde es este o Minecraft, o Minecraft fue el único que yo recuerde, sí es que como antes yo tenía 8 años, pues solo tenía Minecraft comencé a ver Minecraft, no, no con Vegetta, no, eh con Vegetta no, yo lo comencé a ver con otro, no recuerdo su nombre pero sí, antes me gustaba ver sus videos porque, aunque no tenía canal ni nada, o sea, que no me podía suscribir, tenía que buscarlo y era muy complicado, pero bueno antes se trataba de laberintos o correr o así era, me gustaba, y luego ya vi sin querer apreté algo, y no sé qué hice y luego me metí a un video de Vegetta y luego ya lo empecé a ver, me encantó y pues está padre, me gustó dije, yo quiero el Minecraft, lo quiero, lo quiero, lo quiero hasta que ya por fin me comprobaron el Minecraft y chicos, y si ustedes me quieren mandar cosas y yo lo tomaría con todo gusto y hasta haría unboxing de ello yo haría unboxing, o si ustedes me quieren mandar cositas para que me vaya mejor a mi canal por ejemplo, yo ocupo la luz por ejemplo, eh, digo por ejemplo por ejemplo, si me lo mandan, pues aquí yo los haré, haré unboxing, así o también ustedes me pueden hacer retos como llega tal likes o llega tal suscriptores eso también estaría padre y luego, si llego, pues me da algo o así es algo, es un retito, ¿no? un retito para ustedes por si ustedes lo quieren hacer a mí pues bueno, yo lo aceptaría y bueno chicos, sin nada más que decir espero que les haya gustado este video de qué hice antes y qué hice ahora mismo qué hago y qué hago ahora mismo espero que les haya gustado suscríbanse, dejen sus likes los tutoriales están en mi canal por si ustedes quieren ver esos tutoriales que les puede servir como ahorita ya me están sirviendo a mí está en mi canal véanlo dejen su like suscríbanse y adiós